Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a la mesa de gallanes. Hola, Pola. Hola, Polasco. Todavía. Escuchame, con Lombardi y con Sotile ganamos la cuarta. ¿La cuarta estrella? Esa facha, esa pinta. ¿Y viene Carlitos Torres? Bueno. La quinta ganamos. Ahí metemos juventud. Ahí metemos juventud. Pilón. Y les hago perder una. Aparte viene Carlitos Torres y su flequillo. Pilón, voy y yo la peleaba. Te encantamos. ¿Qué pasó, hermano? El tío metió un... Le metiste un refresher. No hay gel. Es un Savage. ¿Sabés qué sos? El viento de afuera media. No, no. Mirá. Ahí tengo una imagen muy, muy fuerte. La podés googlear. Y la gente tal vez se imagina. Sos el Carlitos Tevez del Wetham. Puede ser. ¿Qué tenía? ¿Ya te acuerdas, Gustavo? Sí, sí. Tenés como un remolino, ¿no? Era como un anáquen en el peinado, pobre Charlie. Era como un increíble Hulk, pero no verde. Ahí está. Como un lacio, un lacio... Pero eléctrico. Ondulado, ondulado. Un lacio no eléctrico. Un remolino, un remolino. Después subí la... El viento de afuera, mi... Sí, totalmente. Fíjate, buscá Carlitos Tevez del Wetham. Qué grande. Bueno, ya vamos a, por supuesto, a desarrollar tantos temas. De entrada, de entrada, vamos a proponerle a la gente algo distendido, divertido y para que tal vez cumplan un sueño. Mirá lo que te digo. Ah, mirá, mirá, mirá. Tal vez cumplan un sueño. Epa. Bueno, y ya vamos con Boca, ya vamos con River, con todos los temas de siempre. Pero a propósito del fenómeno que se dio ayer, lo comentábamos en el transcurso del programa, ¿no? Este fenómeno que se dio en Palermo, que Messi fue a una parrilla, andás a ver, ahí estuvo con Gustavo Bermúdez, con Adrián Suárez, con parte de la familia, se ve que alguien los vio, corrió la bola y a los cinco minutos se armó un quilombo, había más gente que en la cancha de río del jueves, ¿no? Es una cosa, y lógico, lógico, a algunos se les cae, en una vez se le hicieron Soto Boche, che, vamos de así, sin que avisémosle al dueño, sí, que cierren, que se ocha. Yo creo que no, Pola, es un lugar que me parece que hay gente todos los días de la semana, no tiene un reservado como para decir, viste, te metés ahí, vas ahí y se entera todo el mundo. En definitiva, me parece que en realidad fue a una cava que tiene... Ah, tiene, porque yo no lo conozco el lugar. Que tiene, yo tampoco porque no quería dejar el auto. Tenés que ir con el 08 a la puerta. No, hablando en serio, es uno de los lugares más prestigiosos, fue considerado el mejor restaurante, el mejor parrilla de la Argentina. Tiene una cava, es un lugar especial donde fue Messi y toda esta trupe famosa, pero después le ofrecieron a Leo salir por una puerta de emergencia. Claro, bueno. Y Messi dijo, no, no, salgo por la puerta, vamos a estar los hinchos. Bueno, Messi salió a tomar cariño. Está disfrutando, claro. Claro, Messi asumió, entre comillas, ese riesgo porque me parece que se siente bien, se siente feliz. ¿Cuánto tiempo lo estuvo esperando eso? Claro, se quiere sentir el calor de la gente. Toda su vida. Más que en Francia se quedó afuera de la Champions, viste, los siluarios del otro día. Todo. Y sí, claro, claro, obvio. Y el jueves, yo creo que va a ser uno de los tipos más emocionados y conmovidos, ¿no? Como resultó ser aquel partido eliminatoria con Bolivia. Fue en la previa después de ganar la Copa América. Que lloraban todos los jugadores emocionados y demás. Y algo de eso creo que el jueves va a suceder. De hecho, estamos armando una gran transmisión. En el Supermite de Fútbol era una enorme transmisión. El partido es una excusa, claramente. El partido es... Pero el show, el espectáculo, infinidad de artistas, sonidos, voces de la gente, cantos. Bueno, que el pueblo, la gente a través de la radio pueda disfrutar y celebrar este episodio extraordinario que es ser campeón del mundo, ¿no? Es un episodio eterno. Es un hecho eterno. Sí, señor. Eterno, que supera los tiempos. Y que, así como fue en su momento del 78, el 86, hoy me pareció muy apropiado lo de Scaloni diciendo las tres son campeones, las tres merecen el enorme reconocimiento. Todas están en... O sea, hay un 2022 porque hubo un 86 y porque hubo antes un 78. O sea, Julián Álvarez contra Croacia hizo un gol de Kempes. Y Messi fue maradoniano. Entonces, la verdad... Está todo unido. Y Scaloni, con algunas decisiones que tomó, se pareció al flaco y se pareció al naribón. O sea, con algunas decisiones que tomó, la verdad, o sea, y no hay que forzar demasiado la circunstancia. Y el Dibu se mandó una del pato, en el mano a mano, como el pato le tapó a Réz. O a Réz en la final, este hizo la tapada de todos los tiempos frente a Colomaní en el mano a mano. Y bueno... Y así puede seguir casi puesto por puesto. Sí, emuló al Goico. El Dibu Martín atajando penales. Claro. Ahí la imagen del Goico no apareció en esas definiciones. De manera que hay cuestiones que se entrelazan. Porque existió un Diego, hay un Messi. Por más que se haya ido de pichón, es Rosario. O sea, y sigue hablando en Rosarino. Y sigue... No lo cambió para nada. No, no lo cambió. Pero eso es una continuidad. Vos tirás una semilla y así como en algunos lugares, qué sé yo, en Oriente, en algunos países... Qué lástima que no estemos... Sale petróleo, acá salen jugadores de fútbol. Qué lástima, Polán, que no estemos preparados como país para recibir al Messi futbolista y disfrutarlo en un torneo argentino, ¿no? Bueno, bueno. Lamentablemente. Es verdad. Teníamos demasiado disfrute para que... Por estar contenta de un sur. Pero la verdad, como disfrutamos... Pará, como disfrutamos a Maradona. Sí, bueno. Yo lo sufrí con una camiseta, con otra lo disfruté. Otra etapa. Otro mundo, otra realidad. Sí, pero ¿crees que no estaría bueno que todos los estadios argentinos se vengan abajo con la presencia de Messi? Bueno, pero Piro, cuando Diego jugaba en la Argentina, todos los jugadores de la selección, el 80% jugaban en la Argentina. Acá no juega ninguno en la Argentina. No solo Messi. Ninguno. Armani. Ninguno. Y Armani, de casualidad, porque pudo haber sido vendido... Bueno, y viste como lo recibieron a Armani en cada uno de los estadios. Por supuesto. Todavía le siguen dando reconocimiento. El otro día Sarmiento. El otro día Sarmiento. Sarmiento. Acababa de perder el partido, fue a la conferencia de prensa, y fue una señora muy amable con el cuadro de Sarmiento, y le dieron, no antes del partido, después, que se habían perdido. Una vez algún dirigente dice, ¿qué le vas a dar para que acabamos de perder? Se la damos mañana para que se me vaya la bronca. Y se la dieron. Muy bien, Sarmiento. Aplausos para Sarmiento Junín. Con eso digo. Bueno, y lógico. Ahora, 5-1-6-8-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. La pregunta es, así como Messi ayer se reunió con amigos, ¿no? Y familiares. ¿Con qué tres o cuatro jugadores te gustaría, o técnico, lo que fuese, compartir un asado? ¿Con tres o cuatro jugadores así como Messi? Vos armá tu mesa. La carne la pagamos nosotros, porque como subió un 30%, boludo, es una cosa de lujo. Tremendo. Artículo de lujo. Treinta y pico por ciento y algunos cortes más todavía. Nosotros pagamos la carne. ¿Es asado, ojo de bife, bien puesto? Nosotros garpamos. Vacío. No sé si con los precios del restaurante donde fue Messi. Hoy nos pasaban los precios de ahí. ¿Qué? ¿12 lucas? ¿El doble? No, es que tenés que contemplar, además. No, no, el ojo de bife sí. ¿12 lucas? Es un precio dolarizado, además. No, no, está bien. Con la publicidad que tuvo fue invitación. No, no. Ah, bueno. Messi igualmente tendría... Ninguno de esos que estaba ahí tenía problema. Bueno, ahí está. 5-1-6-8. Era lindo ser el mozo, porque la propina había sido... Me gustaría Diego. Póngalo a Diego. A Diego va en todas las mesas. Diego está en todas las mesas. Ah, sacalo. Diego está en todas las mesas. Él baja un rato, se queda como un asado y después se las toma. Se va con el escáñer. ¿Te acordás? 5-1-6-8-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. Las dos alternativas. Armen la mesa futbolera. ¿Cuántos comensales hay? Quiero armar las mesas. Ah, yo dije tres o cuatro. Pueden ser cinco. Digo, porque tampoco hay... Puedes invitar, puedes invitar. Sí. Para el polaco. Es difícil. Que volvió la luz. Es bravo, es bravo. Sí, hay mucho divertido. Alguno por afinidad, por simpatía, por reconocimiento. Pueden ser, obviamente, muchos van a elegir de su propio equipo, pero pueden ser también de otro equipo. Vos tenés dos seguros. Yo sabés que no las pensé. No empecemos con eso. Y sí. No te pongas el traje de anhelo. No, no, pero digo, Messi y Diego los tienes. Ah, ok. No, no. ¿Viste? Los dos están en todas las mesas. ¿Qué querés decir? No le había tirado ninguno para ellos. Es más, no deberían estar. Que va bastante avanzado. Bueno. Te los animas. Entre tantos análisis, evaluaciones que se están haciendo y demás, me pareció muy apropiada. ¿Viste? Hay tapas de diarios que son emblemáticas, ¿no? Que son muy distintivas. Y me parece que la del diario Olé hoy, con la cara del pobre Ibarra, Tocado, simboliza mucho. Porque el tocado tiene que ver con el juego de mar, la batalla naval, ¿se acuerdan ustedes? O sea, cuando vos ibas a cuatro, a cinco, y enganchabas un barquito que estaba puesto en tres o cuatro casilleros, después tenías que ir hundiéndolo. Pero cuando vos enganchabas, o la proa, o la popa, o en el medio, tocado, te tenía que decir el que había puesto justo el barquito. Bueno, la gente se me va a acordar, pero no sé vos, Carlitos, pero un histórico juego, el juego naval. Tocado. Sí, sí, me acuerdo. Y vaya que está tocado, ¿no? Vaya que está tocado. Para el negro Ibarra, el partido del sábado con Olimpo es la final de la Champions League. Es Argentina-Francia. Después, por supuesto, si lo saca adelante, te digo por la importancia y la trascendencia, porque no hay ni un mínimo margen para un mínimo tropiezo. Lógico, por otra parte, ¿no? Lógico, por otra parte. Porque es la final de la Champions sin rival de Champions, claro. Sí, lógico. Con la presión. Para eso. Pero sin el rival. Por supuesto. O puede ser, ayer yo planteaba una disyuntiva, ¿no? En este tiempo de Boca. Porque hoy, hoy, se están cayendo todas las caretas y hoy la gente se da cuenta lo mal que juega Boca. Además del resultado en contra. Y es más, ayer decía que creo que la remetida final de Boca amortiguó un poco el enojo de la gente, pero se expresó igual y de qué manera, muy sonora. Pero lo que vos decías el otro día, vos lo definiste también con una palabra. El negro Ulo decía, ¿qué pasa con Boca? Lombardi. Fútbol, viejo. Le falta fútbol a este equipo. No, no juega, ¿no? No tiene una idea clara. Y hoy no tiene los resultados. Los resultados taparon un montón durante mucho tiempo la falta de fútbol. Pero acá lo decíamos. Y hoy, como no están los resultados, te destapa, pero, viste, cuando tirás la sábana y la frazás al piso, y no cae ni en los pies, que cae. Se te cae todo, se te derrumba todo. Todo lo que se venía, guarda, guarda, que no, cuando, guá, se derrumbó todo. Entonces está recontra tocado. Voy a volver a lo que una vez, el Cholo, muy bien. Me encantó ese paralelismo del enfermo que, en realidad no el enfermo, el paciente que le dicen, y mirá, la verdad que los estudios no te están dando bien. Yo estoy bien. Yo no tengo problema. Voy, hago las compras, bajo un par de pisos por la carrera, yo no siento nada. Hasta que apareció el primer, ¿sabes qué? Tengo un dolorcito en el pie. ¡Tac! Nada, pero no hay nada, vamos, vamos. Y después, otra, viste, y ahí está. Y ahora sí, ya los estudios que ya daban mal, ya tenés un paciente con dolor. Sí, y subestimando algunas cuestiones, porque siguiendo esa analogía, es el paciente que no va al médico, dice, el mejor médico soy yo. Sí, yo la veo, yo sé de esto. Tenés razón. No es tan difícil, no es tan difícil estudiar el cuerpo de uno, y mi cuerpo nadie lo conoce mejor que yo. ¿Te estás refiriendo a alguien en particular? Boca, 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 Boca. No, que es su manera de encarar todo. Boca es su manera de andar. Yo que sabes que creo, obviamente... No, pensando, no sé por qué linqué con alguien en particular. Que son todos. Pero para mí, a veces... No es solo Riquelme. Nosotros estamos puntualizando. Listo. Sí, sí, claro, claro. Pero me parece que desemboca y desemboca Román, pero tiene que ver con un todo. Porque yo creo que hay una cuestión aún más profunda. Por un lado, pienso que el hincha de Boca ya sabía que Boca jugaba mal. El tema que no lo decía en público. El hincha de Boca conoce del juego, o la mayoría de los hinchas, lo que pasa que, como siempre insisto con la idea de Boca es tu viejo para el hincha. Entonces lo protege, o sea, lo cuestiona puertas adentro. Y además, cuanto más lo atacan, desde afuera, más alta. Y además ahí se genera ese espíritu del Boca contra todos y gusta esa bandera que está en la puerta de la bombonera. Ya sabía que jugaba mal. El otro día llegó un punto más de hartazgo, porque los resultados dejaron de maquillar. Porque Boca se transformó el equipo más resultadista de todos, porque se analiza desde ahí. Entonces cuando gana se le buscan atributos, y no atributos para ver cómo gana. Ahora, yo creo que sería un error si nos quedamos en... Lo silbaron a Paul Fernández. Lo silbaron a Villa porque hay hartazgo y alguna cuestión de acumulación. Silbido o no tanto apoyo para el negro y barra. Conceptualmente estoy convencido que el silbido del otro día no muestra solamente hartazgo, sino que silba el modelo. Bueno, lo que cansa, lo que cansa y lo genera esa reacción del hincha Boca, que no es de silbar. El hincha Boca no silba, ¿eh? O sea, se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda. Para hacer esas explosiones porque llega a un punto de hartazgo. Tiene que ver con el modelo. O sea, tiene que ver con que Román es intocable y se lo ganó en la cancha. Entonces a Román nunca lo van a insultar y está muy bien. Y tal vez ni siquiera lo silben. Ahora, eso lo rosa como es que el murmullo de esa vez contra Gimnasia que lo hizo bajar a él o bajar a los jugadores del micro. Y por eso hay cierto malestar y enojo y incertidumbre en Román. Tiene que ver con el modelo. Eso silbó el otro día el hincha de Boca con un punto clave. El lunes se sortea la Copa Libertad de América. Sí, claro. Hay quienes dicen que la Copa se empieza a jugar en el sorteo. Y el hincha de Boca valora y está muy bien los torneos locales. Pero quiere y sabe que Román le puso la vara ahí que hay que ganar la Copa. Sí, o por lo menos competir. O competir en serio o tener un equipo que lo represente. ¿Y sabes que es lo peor de todo y con esto es ir redondeo porque hice como una catarsis? Ya ni siquiera lo peor es que Boca no esté jugando del todo bien. Ya lo peor no es si discutimos solo el modelo porque de esa forma ha ganado. Lo tremendo para mí es, y lo escuché a Carritos Torres muy bien formado, es la desconfianza que hay puertas adentro de Boca. Que como el fútbol es muy hipócrita, como la vida después igual puede salir campeón. Ahora, hoy el punto de quiebre de desconfianza es severo. Más que desconfianza es ciclo terminado, la sensación. Bueno, tocado. Ciclo terminado. Pero el ciclo terminado es de quienes mandan que de quienes no obedecen. Yo creo que también hay desconfianza del cuerpo técnico para con los jugadores. Sí, 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 la desconfianza es mutua. La desconfianza va y viene entre las tres patas. Y es muy bravo. Uno lo lamenta por un tipo tan querible, entrañable como el negro Ibarra, que tal vez, empujado por la circunstancia, apareció en el centro de la escena como entrenador sin estar del todo convencido. Y tuvo que asumir. Bueno, a veces, viste, con esto de que te vas a cagar. Viste que estás obligado a, porque uno ve que el negro no la pasa bien. Tampoco le pusieron Rubén en la cabeza. No, 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 estoy de acuerdo. Hay veces que a partir de la bondad del negro, que lo conocemos todos, y la valoración del jugador. El negro es un tipo astuto, callado, pero astuto. Mirá, es de los pocos que pudo convivir con Ángelis y siendo uno de sus mayores hombres de confianza, y después el ladero de Román. No es un tipo ingenuo en el fútbol. Pero nadie está hablando de ingenuidad. Digo que en una de esas, qué sé yo, sabiendo... Sí, que no quería ser el técnico de Boca, estaba claro. O por lo menos no era su principal objetivo. No, no estaba del todo convencido y las circunstancias lo llevaron. Para que muchas veces alguien no piensa en algo. Pero ha sucedido infinidad de veces, jugadores, que las circunstancias lo llevaron a ser titulares en equipo, sin pensarlo siquiera, y después se transforman, los tipos se transforman. Hay un presidente del club hoy de las gestiones más reconocidas que le pasó algo parecido. ¿Víctor Blanco? A mí me decían que Víctor Blanco en su momento... No quería saber nada. Tuvo que salir a poner pase... ¿Te acordás los nombres? ¿Te acordás los nombres? No. Te voy a decir... Los... Cogorno. Claro. Y Molina. Exacto. Estallaba el club. Y no quería saber nada. Quería dedicarse a lo suyo, él quería apoyar desde afuera. Bueno, está bien. Lo convencieron. Pero solo... Hasta que... Y después... Como una prenda de pafo. Y después de Arruguto. No, no. Fue como una prenda de paz. Carrito fue mucho más contundente que yo. Sí. Habló de ciclo cumplido. Pero, ¿sabés qué? Quiero volver algo ahí. ¿A dónde termina el ciclo? A... Muy bien. Si hay un ciclo cumplido... ¿Es solo el DT? ¿Desde dónde hasta dónde es el ciclo cumplido? No. Porque vos decías algo cierto. Digamos, si termina Anibarra... No sé. Ese es el ciclo cumplido. No, pero no es otra. Porque me parece que... Vos hablabas de un hartazgo... Yo hablo de un modelo. De un modelo. Yo hablo de un modelo. Y creo que el ciclo y modelo... ¿Es lo mismo? No. Ahora, la única forma de cambiar el modelo, para mí, es este año. Y es ahora. ¿Por qué este año? Porque es año político. Y Román está muy pendiente de eso. Más allá de que día que gana 95 a 5. Y que la verdad, hoy, no pareciera haber mayor oposición. Hay que ver qué pasa con Mauricio Macri. Y es ahora. Y no me parece casual. Cómo se le ha... Te voy a decir en términos futboleros. Le soltaron la mano. Le soltaron la mano. Porque se está hablando del ciclo cumplido. Desde la expectativa. Desde lo que ha generado el equipo. Y desde la información. Y no hubo nadie que saliera a desmentir. Nadie. Nadie que saliera a desmentir. ¿Sí? Y hasta los más cuidadosos, bajan el martillo. ¿Por qué? Porque empieza la Copa Libertadora de América. Bueno. Entonces, por eso digo que es ahora. Ahora, por eso digo que es la única forma de generar o de convocar a un entrenador que salga del modelo, o sea, que no sea errón, es ahora. Bueno, pero ahí, a ver. El año recién empieza, muchachos. Es larguísimo. ¿Sabés todo lo que va a acontecer? Sí, pero está la Copa. Y, por supuesto, la Copa define, es lo que dice Gustavo. Yo creo que cuando hablamos de ciclo terminado, no solo es el entrenador, ¿eh? Acá estamos hablando de un montón de jugadores que hace años, hace años, hace mucho tiempo, que no se consolida, que no crece, que tienen un nivel. Sí, yo lo decía, está bien lo que vos traes de los jugadores, es que yo no lo pensaba por el lado de los jugadores, pero lo pensaba por esto que dice el Cholo, por una forma de proyectar, de conducir, pero no es que estoy diciendo ciclo terminado para Riquelme y esta dirigencia, no, digo, justamente esto dice el Cholo, si va a cambiar la forma, si el cambio de ciclo también es un cambio de forma, de manejo, de empezar a darle importancia a las decisiones del entrenador, que no es lo mismo uno que otro. Y dar la importancia al rol, especialmente al rol. Del entrenador, para después respetar esas decisiones que se puedan tomar. Claro. Yo no pensaba más por ese lado. No, no, no. Pero está bien, lo de los jugadores, bueno, también puede ser. Hay un par de nombres que pueden ser que... Porque la gente, el otro día, me parece que también le dio un fin de ciclo, que son relativos, porque hay algunos, el caso de Villa, por ejemplo, ¿cuántos fines de ciclo tuvo Villa y cuántas veces renació? Sí, no, no. Porque una vez se llevó los botines Villa y parecía que no volvía y ahí está, cuando el titular. El caso... Por ejemplo, ¿no? Y ahí, en fin, pero... Que fue el más silbado. Es verdad que la gente, como nunca, o como alguna vez ocasionalmente, le cayó a los jugadores el otro día, y sí. Sí, pero no puede cambiar el plantel en el día de marzo. Ahora no lo puede cambiar. Pero a mitad de año, si no levantás un poco el barrilete en la Copa, ¿sabés lo que va a ser la puerta del éxodo que va a haber por la calle Branson? No, que ayer lo marcábamos. No sé, es inevitable trazar un paralelismo con Bataglia porque en muchas cosas los relatos se van repitiendo y uno parece tener un déjà vu de lo que pasó anteriormente. Pero acá hay una diferencia. En aquel momento, cuando se fue Bataglia, el conflicto era entre Bataglia y el Consejo de Fútbol. Ahí estaba el quiebre. Los jugadores, quizás, más allá de que bancaban a Bataglia, miraban la situación desde afuera. Y hoy, el Consejo de Fútbol apunta y barra, pero también le apunta a varios jugadores que hace tiempo que se espera más y que no repuntan, y que a mitad de año, yo no sé si van a seguir, si siguen teniéndote rendimiento. ¿Sabés lo que pasa? Hoy la culpa es de todos. Va a pagar Ibarra, pero la culpa es de varios. Yo te quiero decir eso. ¿Y el Consejo también? No, no, porque en las épocas de derrotas, los triunfos tienen apellidos, las derrotas son huérfanas. Y empieza en Boca un agite muy especial, que se dan todos los clubes, pero en Boca la caja de resonancia es mayor que en otros lugares. A mí no me resulta casual, para nada casual, que el mismo mensaje que se filtra de desconfianza del plantel y el Consejo de Fútbol hacia los jugadores, que es tal vez la mayor ofensa oídos del hincha, camina en la cancha, también se propague y se amplifique algunos personajes del mundo Boca, que no están adentro del club, pero parece tener cercanía. Entienden a lo que voy. No me parece casual. A ver, cada vez creo menos en las casualidades. Es que no hay casualidades. Entonces, cuidado con eso, porque se empieza a... No, la culpa es de él. No, la culpa es de él. La culpa es de él. Y no arranco nunca por mí. Y la realidad es que en cualquier estructura, cuando algo falla, el primer responsable es el que está más arriba. Igual, yo creo que hay... Y tiene que ver con el modelo, y tiene que ver con la conducción, y tiene que ver con el ejercicio propio del rol del entrenador y del plantel. Yo lo que siento y lo que veo de hace mucho tiempo, y lo reflejamos, es que... A ver, Boca no tiene una idea. Vos ves a Racing. Y la idea está. Puedes jugar mejor, peor. Puedes ganar campeonato, dejarlo de ganar. Pero la gente te puede gustar más Gago, menos Gago. Pero vos sabés que Racing va para allá. Ahora, el River de De Micheli, que está en una etapa de transición, en los últimos tres partidos... Un rumbo, en donde los jugadores, los jugadores le resolvieron el problema al técnico, porque el técnico dudaba, ponía, sacaba, probaba, y armó un equipo. Anduvo, es por ahí. No toqué nada, De Micheli. No toqué nada, seguía así. Si ya está, los jugadores agarraban confianza, el otro día con Sarmiento se daban pases, 20 pases seguidos daban. Cosa que, en todo el campeonato, no se dieron 20 pases como el otro día con Sarmiento. Entonces, no toqué nada. Listo. Insúa, lo mismo. Insúa. Lo mismo. Con su derrota el otro día. El otro día perdió, cometió errores que él mismo asumió. Insúa, la verdad. Pero la idea es esa. Perdió con su idea también. Hay una idea. Hay una idea. El otro día yo charla con Sarmiento. Tuvo que modificarla para acomodar esa idea, con un cambio de los 26 minutos, porque el gringo Heise con Ñue lo estaba... Lo estaba liquidando. Lo estaba liquidando. Pero, a ver. Bueno, un equipo rocoso, duro, con confianza. Eso es sostenible. Ahora, se supone que tiene que jugar un poquito más, cada vez más, que hay jugadores de la carrera en confianza. En un club que estaba devastado por el tema político, la gente puteando a todo el mundo, a todo. A diestra y siniestra y ahora la gente canta por el equipo, cosa que no pasaba hace tres años en San Lorenzo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea de Boca? Y yo no veo. ¿A qué quiere jugar Boca? Porque puede venir otro técnico, otro, con más espalda, que no sea como Ibarra, como Atalia formado en el semillero del club, entrenador formado en el club, puede venir otro. Y le puede pasar lo mismo, ¿sí? ¿Viste? Es un barco a la deriva porque no tenés en claro hacia dónde querés ir. No, bueno, pero si viene otro técnico, con una idea definida, bueno, le podrá salir o no, pero me parece que va a haber alguna idea. Bueno, lo primero que tendré que hacer Boca es... Ahí es lo que tenés que definir. Vos, ahí desde la conducción tenés que decir, ¿a qué quiero jugar yo? No sé, ¿qué quiero jugar como Bataglia? ¿Cuál era la definición futbolística de la filosofía? Porque los jugadores se van enganchando con una idea. Se sienten seducidos con una idea. Es que Román tiene la idea, pero no le da tanto valor, tanta relevancia al entrenador para llevarla a cabo. Cree que tiene que ver con mezclar buenos jugadores. Román muchas veces... Román, hablar del juego con él es una delicia. Ahora, él tal vez porque lo hacía tan simple, aunque era muy táctico, pero como lo hacía simple de la resolución, muchas veces también te dice, dentro de sus genialidades, que el fútbol, el 5 se la da al 8, el 8 se la da al 7, el 7 de borde, el 9. Entonces, de ese lugar, si vos no tenés un entrenador que genere el espacio para que el uno contra uno vos desbordes y no que todo sea a merced del uno contra uno, es complejo y hay una cuestión, una variable, que es, Boca debería dejar de... Me sale la palabra, quemar y no la quiero usar. ¿Debería dejar de utilizar tan rápido o en este momento, tal vez no es momento para tipos muy queridos que todavía no están consolidados como entrenador? ¿Sí? La frase de la línea sería no quemar otro ídolo. Pero vos quiero ser más cuidadoso. ¿Sí? Entonces, de ese lugar hay que tener mucho, mucho cuidado y saber qué relevancia le vas a dar. Yo insisto con la idea. O sea, si Román tiene 10 millones de dólares, mañana en la mano, y dice, mirá, el mejor entrenador posible hoy vale 10 millones. O sea, te alcanza la plata. Y el mejor 9 posible o 10 posible vale 10 millones. Te alcanza la plata. Compra a un jugador. Compra a jugadores. No compra a un técnico. Bueno, yo... Y es más, creo que es capaz de comprar dos jugadores de 5 en vez de un técnico de 10. No, es una linda discusión para seguirla después, porque nos vamos a embalar y... Para después tengo, si me permitís, tres preguntas, como si fuera... ¿Te acordás que Rosín hacía la pregunta animal? Sí. Para Carlos Torres. ¿Cómo no? Así. Animal, ¿eh? Tres preguntas animales. Animal. Ajá, ¿con respuestas breves o puedes...? No, que él desarrolle porque tiene mucha información. Claro, perfecto. 5-1-6-8-0-7-9-0. 5-1-6-8-0-7-9-0. Y si no tenés el otro, si te da ocupado, 11-3-0-0-3-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. Armá tu mesa del asado. Nosotros pagamos el asado, los cortes que vos quieras, ponemos el vino, todo. ¿Con qué cuatro, tres o cuatro jugadores? Cinco. Te gustaría compartir tipos del fútbol. Te gustaría compartir la mesa. ¿Eh? Así como Messi compartió con sus amigos y familia. ¿Con qué gente del fútbol? Yo, por ejemplo, iría con Lombardi, Sotile, Carlitos Torres y Pirón también, aunque come el triple. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cero treinta y tres minutos, cielo algo nublado en Buenos Aires, veintitrés grados la temperatura. Lo reiteramos, la línea A de Subte no funcionará durante este fin de semana largo. La empresa Subterráneos de Buenos Aires anunció que chequeará el nuevo sistema de señales instalado en el recorrido que va desde Plaza de Mayo hasta la estación San Pedrito. El cierre del servicio comenzará a las veintidós treinta de mañana jueves y se reanudará a partir del lunes veinticuatro por la mañana. El envío de gendarmes a territorio bonaerense genera más polémica. Kicillof le respondió a Aníbal Fernández. El gobernador dijo en diálogo con Radio Provincia, yo me entero por los diarios. Y así lo respondió además al ministro de Seguridad de la Nación. Que me diga cuándo, dónde, cómo van a desplegar los gendarmes, si son para seguridad ciudadana tienen que coordinarlo evidentemente, razonablemente, con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Y la verdad que nunca quise enfrascarme en ninguna polémica, me parece inútil. Lo que quiero es que haya resultado que hace tres años y pico que estamos juzgando por esto y nunca lo conseguimos. Yo me entero, la verdad, por los diarios, que tal día iba a haber tantas bases con tantos gendarmes. Así que sigo esperando desde el primer día que haya un despliegue de gendarmes. Nosotros habíamos solicitado seis mil, pero que haya un despliegue de gendarmes en la provincia de Buenos Aires que todavía no lo hubo. Veintitrés grados la temperatura en Buenos Aires, cincuenta y siete por ciento la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar La pasión la llevas a todas partes. Seguí escuchando Super Mitre Deportivo desde tu computadora, tu tablet o tu celular. En radiomitre.com.ar Buenas noches. Habla Damián de Escobar y a mí me gustaría compartir una mesa con el Toto Lorenzo, con Menotti, con Bilardo y con el maestro Tavares. Y la sobremesa larga con el Diego. Bueno, sigo escuchando y muy bueno el programa. Gracias. Hola muchachos de radiomitre para el grupo de Mitre Deportivo. ¿Con quién me gustaría comer un asado? Con Riquelme, con Ibarra y con algunos jugadores que están jugando ahora en Boca. Y le preguntaría, una de las preguntas a Riquelme, si todavía sigue pensando que Ibarra tendría que estar por varios tiempos más. O algunos jugadores que cuándo se van a dedicar a jugar al fútbol. Muchísimas gracias. Ignacio de Rosario. Buenas noches, polaco y equipo. Mi nombre sería acá de Villaregina, Río Negro, escuchando Super Mitre Deportivo como cada noche. Respondiendo a tu pregunta, si vos, como hincha de River, me gustaría tener un asado y sentarme en una mesa para compartir con el Bambino Veira, Ramón Díaz y Marcelo Gallardo. Estos tres técnicos que hicieron historia, pero de la verdadera y de la grande en River Plate. Muchas gracias. Mi mesa de tres sería Messi, Julián Álvarez y Scaloni. Si Scaloni no va, lo reemplazo con el Dibu. Bueno, estamos, se están armando la mesa y variados comensales, ¿eh? Muy variados comensales. El amigo Damián que planteó esta mesa de Lorenzo Menotti, Vilardo y Tavares. Si logra juntar en una misma mesa el flaco con el doctor, hubo muchas gestiones hubo para que eso suceda, ¿no? De periodísticas y no necesariamente periodísticas. Pero yo celebro, ¿no? Que últimamente haya habido algún gesto de, por ejemplo, el flaco para con Vilar. Declaraciones muy respetuosas por ti. No, no, es Estado de Salud acompañándolo, es un hombre del fútbol. ¿Sabes cuándo fue el día que se vieron? Debe haber sido en AFA cuando uno se fue y el otro llegó. No. ¿Cuándo fue? La situación es muy graciosa, te diría. Sí. Mundial 2006. ¿A qué estaban comentando? Mundial 2006, tenía el centro de prensa. Sí. Sí, o sea, el lugar donde van los... ¿Vos lo viste eso? Los periodistas del mundo, no, me lo contó alguien que lo vio. Ah, mirá. Entonces estaba en... Mundial de Alemania. Mundial de Alemania. Sí. Estaba en Múnich, el centro de prensa. Sí. Entonces el centro de prensa, te decían, nosotros estábamos, el grupo que seguía Argentina... En Nuremberg. En Herzogenaovic. Claro, Herzogenaovic, 30 kilómetros de... Exactamente. De Nuremberg. Y voy a Múnich y ahí me entero. Uno de los responsables de torneos, la productora. ¿Qué pasa? Ahí te decía, se cruzaban. Bilardo, además de hacer... ¿Te acuerdas? Hacía el famoso programa con el León, que abrazaban a un León, con el Bambino. León vino. De madrugada. Claro, también salía para Televisa. Sí. Bilardo, siempre lo que hacía, tenía varias corbatas, según el canal se cambiaba la corbata. Y Benautic, contratado por Televisa. Y el flaco también. El tema es que en un momento de madrugada, sí, ya con muy poca gente en el centro de prensa, o sea, estaban los que por diferencia de horario seguían trabajando. Pero los horarios, claro, los horarios nuestros no nos favorecían. Claro. Va al baño, Bilardo. Y estaba... Va al baño este productor, que yo te cuento, Arturito Puig, nombre igual que el actor. Arturo, ¿lo vio? Arturito. Exactamente. Y entra al baño el flaco Menotti. Están, van a los mexitorios. Sí. O sea, digamos, uno de un lado, creo que Arturito está en el medio, no quiero mentir, y a los dos, tres lugares el flaco Menotti. Y si no así, cada uno hizo lo suyo, pin, y se fueron. Ah, o sea que Arturo Puig, mi amigo, testigo, 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 yo conté la historia a partir de que él me la contó, la primera vez que revelo que él me lo había contado, era el único testigo, que no se entere nadie, pero presenció, el último encuentro, en un baño, sí, mexitorio de por medio, entre Bilardo y Menotti. Mundial 2006, Múnich. Esto refuerza mi teoría de que en muchas empresas y lugares, espacios, inclusive periodísticos, grandes temas se resuelven en frente a mis historias. Porque al tipo lo encontraba, ¿viste? Que te tiene que agarpar. Yo me acuerdo, trabajé en una radio donde la gente hacía cola en el baño, esperando que baje uno, porque en algún momento tenía que bajar. Lo que pasa es que hay algunos pesados que tienen baño privado. No, no, en este caso. No comparten, no comparten. O abren la ventana y... Coloco una radio que está en torre y bajó. O algunos lo hacen de lejos, ¿no? Qué lindo. Bueno, mira a Arturo, es bueno. El gran Arturo, muy querido amigo que comía... Jefe de prensa de Platense. Ya creo que se puede contar, espero. Amigo, venía a comer, mirá en esa casa. Un grande Arturito. Cuando recién llegó de Río Colorado. Imagínate, ahora es una figura. Está detrás con Rebavia, como no. Sí, el pichoncito. Empezó ahí, después ya se hizo una figura. Bueno, Ignacio tiró Román, creo que de Rosario. Era Ignacio Román, Ibarra y algunos jugadores de Boca. Mirá. Esa mesa explota. Es el momento. Yo sé, creo que no, porque la charla de ayer duró muy poco y lo jugaron a... Veira, Ramón y Gallardo, dice Lía. Mirá, la mesa, viste, cuando vos armas, es un hecho muy identitario armar la mesa, ¿no? Con amigos, con gente que vos, con la que te sentís. Es un libro de casamiento. Sí. Y te describe mucho también con la persona que vos te agradeces. Claro, claro. Es algo que es muy simbólico, muy potente para la identidad de cada uno. Exactamente. Por supuesto. Bueno, 5168-0790. 11-3003-0790. Ya vienen las preguntas del Cholo. Preparate, Carlito. Estoy preparado. Se vienen las preguntas animales. ¿Sí? Muy preparado. Honrando la memoria de Gerardo Rosín. Recordando a Gerardo Rosín. Un abrazo, canalla, donde quiera que esté, estimado. Un gran abrazo. A Lombardi le voy a preguntar. ¿Cómo armarías vos tu mesa, pero para amigos que te quedan del fútbol? Ninguno. Es más difícil que antes. Es más difícil. Me gusta la honestidad. No, pero alguna. El Kuki Silvani. Ahí está, el Kuki. El Kuki Silvani. Y sí, porque yo jugué... Hablaste, hablaste. Además de que cuando yo empecé a jugar en primera, él estaba, es un par de años más grande que yo. Después se fue y me lo reencuentro en el Salamanca. Yo fui con 19, 20 años, 21, y él recién casado con su pequeña hija de un año. Estaba ahí. Estaba ahí. Entonces yo vivía en la casa, yo era un hijo más de... De Silvani. Claro. Íbamos y jugábamos a la Play, íbamos y nos estábamos un riquisito de la noche. ¿Tenés contacto todavía? Sí. Es con el único que sigo teniendo contacto. Después tengo muy buena onda con todos. La verdad no tengo mala onda con nadie. Ah, pero... Pero no, no, no soy de... Está bien, bueno. Yo soy muy racio al teléfono, entonces... Claro. No sigo llamando. Pero dos o tres más, por él. Porque la gente, diste... No, si fueran compañeros míos de fútbol, no sé, el Toto Berizzo... Ah, mirá. Juan Pizorín, o Lindecito Solari... Para Mario Argenta eso es una causa perdida ya. ¿Perdón? Porque te ha querido llevar o no al fútbol, señor. No quieres fútbol. No quieres fútbol. No, no, pero River, donde están jugando... Ah, está hermoso. Poncio, Ortega, El Chori. Ah, Juan Francesco, Liernan Díaz, todo. Ah, no, imposible. Me dicen. ¿Puedes ir a jugar un día y yo voy a ver? No. Dejále. Lo bueno es tomar este tiempo a pensarlo. Vamos a tomar un mojicito. Está negado, ¿está? Está negado. Un mojicito, qué lindo. Cholo, un par que invitarías a esa mesa. A esa mesa, qué complicado. Diego, Diego Seguro. Diego están en todas las... Bueno, Diego y Leo serían como una... Están en todas las mesas. Como una obviedad. Sí. Tendría que pensar más. Bueno. Me gustaría llevar a Bianchi. Mira. Sí. Que recién lo... Fue Abel, soy, ¿no? Sí, fue la cancha. Lo tengo presente porque fue Abel, lo homenajearon. Va casi siempre. Y Carlos es alguien que siempre enseña. ¿Y sabés quién estaría en mi mesa? ¿Quién? Te voy a dar dos nombres. A ver. Uno, el Caemar. Sí. Uno de los mejores... Y eso lo tenés siempre cerca. Uno de los mejores tipos, pero porque querría juntarlo con este. Con... A ver, con... En la mesa me gustaría... Sería imposible, lamentablemente. Pero el tipo que más me enseñó de táctica y también cuestiones de vida y liderazgo. En la mesa me gustaría que estuviera Alejandro Sabela. Mirá vos. Qué bien. Sabela es un tipo para... Alejandro, ¿qué tenés que hacer el sábado que el cholo hace un asado? Sabela es un tipo para compartir un asado. Sin lugar a dudas. En la radio es imaginación. Un monstruo. Y los duendes sobrevuelan. Una noche. ¿Sabés quién estaría en mi mesa también? Sabela sería bárbara. Estaría un amigo de Sabela. Muy distinto. ¿Quién? Porque me abrí más a la nostalgia. Porque me ayudó mucho de pibe. Que ahí todavía no tenía tanta relación con Sabela, que fue más de grande. Y me aportó muchísimo, muchísimo. En el fútbol y en la vida. Por agradecimiento en mi mesa también estaría Daniel Pasarela. Sí. Me... 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 Intuí que ibas por ahí. O sea, Bianchi, Pasarela... Sabela. Y Isabela. Sí, sí. Bueno, pero ahí había buenas migas, ¿no? Me parece, entre Pasarela y Isabela. Sí, sí. Siempre fueron buenas migas. Sí, claro. Hasta el Mundial. Daniel... Sí, hasta el Mundial. Daniel fue uno de los primeros en llegar. Uno de los primeros en llegar. Después puede tener diferencias cuando Alejandro murió. Cuando falleció. Bueno, eh... ¿Querés plantearle las cuatro preguntas a Carlitos Torres? Que tienen que ver con que eran tres. ¿Ya tengo más? Me parece que tengo más. Agregue una más. ¿Tres más? Sí. Me surgen. Periodismo ya. Me surgen. Aparte... Tira, tira, tira. Dale, vamos. Tira, tira. Nada de lo que hablamos en el corte. No, no denuncié ninguna pregunta. Los muchachos son testigos. ¿Es cierto que el domingo Riquelme no echó a Ibarra porque no tenía plan B? Sí. Hoy sigue sin plan B, de hecho. ¿Pero por eso no le echó? Lo dije recién, para Riquelme el ciclo está terminado. No hay retorno. O sea, más que tocado está hundido. El único que cree que se puede revertir es Ibarra. El único. Por eso sigue. O sea, Rohn no es el plan B con esto que estás diciendo. Que siempre creímos que el técnico de la reserva después iba a ser el técnico de la primera. Que no tienen otra alternativa si no es de Rohn tampoco. ¿Es cierto? Mirá. O sea que Román pensó... Bueno, capaz que en la calentura, el enojo, la bronca. ¿Pero por qué lo pensó? Mantuvo esa... Ayer era un día muy... Esa idea le está repiqueteando en la cabeza. Ayer era un día donde parecía que en cualquier momento salía el comunicado en Twitter y anunciaban que no seguía. Claro. Era un día que se olfateaba eso en el predio. Sí. Bueno... ¿Es cierto que los jugadores escuchan más indicaciones tácticas e incluso las charlas de uno de los ayudantes de Ibarra y no del negro? Pompey es el más cercano a los jugadores y el que está en las cuestiones tácticas es Graciano. Ajá. Bueno, a veces puede pasar que no llevaste de campo. Creo que te respondí. Pero Ibarra se encarga más de la cuestión emocional. No, de los jugadores tácticos. Pompey. Ibarra se encarga de la cuestión más de conocer el mundo boca. No, por ejemplo, la charla de ayer la encabezó Ibarra como mandamás de grupo. ¿Es cierto que en esa charla trató a los jugadores de tibios pero nadie, nadie le respondió? ¿Porque creen que cosa es juzgada? Sí. Ibarra considera que a los jugadores el domingo le faltó personalidad y actitud. Por eso dijo, no estuvimos a la altura. ¿Usó la palabra tibio y nadie levantó la voz? ¿Nadie dijo nada? Porque los jugadores, sin decir que es una situación conflictiva, los jugadores ya empiezan a mirarlo con otra cara el entrenador. Entonces ya lo... No sé si decirlo que lo ignoran, pero... Igual para... Yo no sé si utilizó esa palabra el entrenador, pero cuando hay un cuestionamiento así... ¿Creen incluso que no reaccionaron porque es cosa juzgada y porque como fue grupal, como quedó licuado y pasó dentro del mar de palabras? El domingo terminó el partido. Fue una derrota dura y muchos se fueron a la casa y no pasó nada. ¿Solo a la casa? Se fueron de la cancha y no pasó nada. Bueno, cada uno el domingo a la noche podía hacer lo que quisiera. Ya había pasado que cuando habían perdido en Córdoba no apareció una foto de Benedetto que no había jugado. Benedetto no había jugado. Está bien, pero supuestamente... No había jugado, pero a ver, que a veces si vos le decís a alguien, ¿qué te pasa que no reaccionás? ¿Qué te pasa que estás...? Te veo parado para que reacciones precisamente. La mala palabra tibio, Pola. No, no, por eso. Yo no sé si utilizó exactamente esa palabra, pero puede tener dos efectos. Dos efectos puede tener. Una, que saltés y lo mandes al carajo a... O que te toque una fibra íntima... Creo que se apuntó... Para que reaccione. Tocarte un poquito el... Lo peor que puedo ver es la indiferencia. Ah, este. Porque el que está jugado es uno, el indiferente, no solamente el otro. Guarda con eso, ¿eh? Porque cuando ya no te importa nada, te vas a tu casa y es todo lo mismo. Es el primer paso para... Guarda, que vos le echas la culpa al otro, pero vos sos el que te vas en diez minutos también, ¿eh? Me quedan dos. ¿Me entendés lo que te digo? Ahora, si Lombardi, como futbolista, viene un técnico y te dice, ¿qué te pasa que no jugás? Te veo parado. O reaccioná, o le decís, el domingo la rompo. Ah, me provocás, el domingo la rompo. Lo que menos vas a hacer es... ¿Qué me importa? ¿No? Digo yo. Eso es lo peor. Tremendo eso. Eso es tremendo. Y eso también se ve, ¿eh? Cuando el jugador no reacciona. ¿De caliente o reacciona el domingo que la rompo? Yo creo que no reaccionaron directamente por esto que te digo recién. Porque ya no... Es el primer paso para que mañana ellos también le abran el portón, ¿eh? Por eso hay que ver el partido el sábado. ¿Pero qué van a hacer? ¿Entregar el partido para echar al tán? No, 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 no estoy diciendo eso, no, no, no. Tengo tres en vez de dos, pero una lectura que yo no estoy haciendo. No, no, porque los jugadores se juegan mucho. Pero eran dos, imagínate vos. Eran dos. Pero pará, imagínate, y vamos a hacer... Imagínate si... Hola, ¿vos igual creés que la historia del fútbol nunca pasó? ¿Qué cosa? Que los jugadores echaran un técnico con un resultado. Sí, pero con Olimpo. En la Copa Argentina quedan pegadores. No, y aparte de esto es largo, claro. Y esto es largo. Quedan pegadores, ¿eh? Y aparte fueron silbados y están señalados. Y hay un mar de desconfianza. Claro. ¿Se acuerdan que alguna vez Borges dijo que dirigir a Boca era como hacer el amor con la ventana abierta? Se está sabiendo hasta lo que no pasa. Claro, bueno. Más preguntas. Es cierto que... Porque hablamos de una derrota... Por ahora son todas con respuesta así, ¿no? Una derrota podría detonar al entrenador. ¿Es cierto que Ibarra, aún ganando contra Olimpo, podría dejar de ser técnico Boca? Sí, para mí el resultado no cambia lo que pasa el sábado. Es malo. El pensamiento sigue siendo el mismo, no va a cambiar nada. ¿Pero qué están esperando entonces? Que aparezca una opción. ¿Viste la famosa frase de... Están esperando un gesto de Bataglia? Que se dijo en su momento. No, ¿cómo después? Después de Gode Cruz. Pero están esperando más o menos lo mismo. Pero porque con Bataglia estaba claro, porque como dijeron hace un ratito, no era buena la relación ya entre Bataglia y el Consejo. Pero me parece que acá la relación entre Ibarra y el Consejo es buena. Por eso mismo le cuesta tomar esa decisión. Pero si le dicen el Consejo a Nero Ibarra, Nero, me parece que ya está. Yo no creo que Ibarra se ponga demasiado... Hay un solo tema, que es que me dijeron, no quiero sumarle una pregunta a Carlitos, pero me dijeron que en su momento, cuando le dan definitivamente la dirección técnica de Boca Ibarra, que hubo una charla, quiero terminar de chequearlo, pero estoy casi seguro que es así, por eso asumo este riesgo periodístico, y que le dijeron al negro, bueno, ¿querés dirigir primera? Sí, sí, quiero dirigir primera. Mirá que si te va mal, no volvés a las inferiores. Claro, afuera. O sea, ya sos técnico de primera. Entonces decime y ahora, o diste una mano y volvés a la estructura, o dirigís primera, te va bien, te queda mucho tiempo, te va mal, te vas. Entonces, no es que Ibarra tiene un refugio en la Reserva. No, pero igual no... Bueno, puede ser algo, puede ser algo. Es cierto que... A esta altura es raro que vuelva a la Reserva, pero no, fue un interino. Fue un tipo respaldado. Fue mucho tiempo ya. Bueno, hay que verlo, podría recomendarse. Es cierto que hay quienes creen, pero otros de esa misma versión descreen que un argumento para que Ibarra deje de ser entrenador de boca es la internación del otro día. Para mí es lo más fuerte de todo. Una salida elegante. Para mí es lo más fuerte de todo. O no tan elegante. ¿O más fuerte en qué sentido? A ver, salió un poquito de sangre de ahí, ¿no? A lo que yo estaba dirigiendo. Si tengo que ser honesto profesionalmente, para mí es fuerte que se use el argumento de su salud como para... Claro. Es lo que muchos pensaron apenas ocurrió, ¿no? Mucho con cierta maldad, digamos, ¿no? Sí, bueno, sí, pero... Y hago la última. Pero pará, ¿por qué con maldad? No, claro, porque... En serio, vos crees que... A ver, el estado de salud de Ibarra no es para dejar de dirigir a boca. No, no. No, por supuesto. Se puede utilizar como una excusa. Bueno, de esa parte... Pero que... Si lo cuidaran, hablarían muy bien de ellos, pero... Pero, claramente... A ver, la tensión, la presión, yo creo que en algún punto pudo haber, además, el calor y todo eso. Y juega de manera directa o indirecta. Es todo un combo. Mucha gente estaba muy afectada el otro día por el calor y... No, no, por eso 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 no es un laburo después. Pero... Que utilicen eso como para decir... Bueno, eso sería... Es justo, se da justo como para... Es una salida, no, está bien de salida. Te sacamos para cuidarte. Claro. Sanata, digamos, ¿no? Una excusa sería. ¿Y algo le gustó? Una excusa. ¿Hasta ahora te va gustando el cuestionario? Sí, muy bien, perfecto. ¿A mí no me gusta nada? Sí. Ya estoy transpirando, tío. No, no, este es bien. Perfecto. Muy bien. No dudó. No dudó. No dudó. No dudó. No dudó, perfecto. Lo estás diciendo. No dudó. Aparte, antes de las preguntas, si no ha terminado. Sí. Ya bueno, cabrón. Antes de las preguntas. No me echan la culpa a mí, ¿no? Antes de las preguntas. Bueno. Es cierto, es cierto. ¿Hay una más? Sí. Dale, dale. ¿Ahora o después? No, dale, dale, porque después está en la mesa. La pregunta animal. La pregunta animal, dale. ¿Es cierto que Román se atrevería? A partir de no tener un entrenador de esos que llenan todos los casilleros para dirigir a Boca, de pensar en alguien que le dio alegría a la gente y que antes o después, porque ahora tiene trabajo, y de hecho se van a ver el fin de semana. Sí. Van a tirar paredes. En España. Piense, aún sospechando que pueda decirle que no, en Martín Palermo. Hola, pero yo ahí ya no llego. Pero sí lo que puedo decir es que es un técnico que en su momento, antes que asuma a Ibarra, estaba en los planes. Dentro de los Martínez, de los Palermo, era un técnico que estaba en la agenda de Riquelme. Eso sí lo puedo asegurar. Palermo. Hoy no puedo asegurarlo a eso. Primero porque es incierto el tema de Ibarra. Sí, Guillermo no, ¿no? Que tiene su compromiso con Paraguay, por supuesto. Guillermo no, ¿no? ¿Cómo pensará de Paraguay? Primero, Pola, no, yo no lo veo como... a Guillermo sinceramente no lo veo. Lo de Ibarra es incierto, yo sostengo que se va a terminar, será un mes, dos meses, una semana, pero se va a terminar. Sí, en algún momento se va a terminar. Y a la brevedad, a eso me refiero. Y al que nombraste recién, que porque hoy la campaña... Pero Palermo gusta, sí. No, 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 pero la campaña que está haciendo el otro que nombraste, Diego Martínez, hoy le está yendo mal, le está yendo bien. Y a Ronan Reserva también le está yendo mal. Igual Diego Martínez guarda, ¿eh? Sí, pero no, Pola... Si no arregla a Guedes ni Independiente, guarda, a ver si lo esperan, ¿eh? Con Monzón, salvo que al Moncho andan de Fenómenos, guarda, ¿eh? Bueno, Martínez y Palermo fueron... Así que hay algunos dirigentes que quieren a Diego Martínez, ¿eh? Sí, Martínez y Palermo siempre fueron los que estuvieron en la libreta de Román, ellos dos. Bueno, lo concreto es que en principio vos sentí que puede haber un golpe de timón antes de la Copa, ¿no? Del inicio de la Copa. Tendríamos que ver un Boca que no vimos nunca. Sí. Para que Ibarra siga mucho tiempo más. Ajá. Que Boca empiece a jugar bien, que gane, que guste. Cosa como viene a mano. Desde el Consejo de Fútbol, ciclo terminado, los futbolistas no le responden y hace mucho tiempo que no jugamos a nada. Básicamente. ¡Hala, Perú! ¡Hala, Perú! ¿Qué haces, Pola? Cuatro conmensales te voy a dar de distintas épocas. Gallardo, Pasarela, El Ron con Ega y Angelito Labruna. Carlos de Pilar. Abrazo. ¡Hala, Perú! Buenas noches, Polaco y equipo. Les habla Rodrigo, desde México en este momento. Les escucho todas las noches. Gran programa, gran mesa. Bueno, mi elección perlazada, ideal, sería, bueno, Leo, por supuesto, Rodrigo de Pol, el Dibu, el Fideo, Julián y Franco Armada. De ahí quedó la espera. Les mando un fuerte abrazo y disfruto todas las noches de su compañía. Yo me sentaría a comerme un azadito con el señor Héctor Chumpitás, Teófilo Cubillas y el niño terrible de la bombolera, que allá por el 30 de agosto del 69, Perú es de Mila a la Argentina con esos dos golazos de Cachito Ramírez. Pero cuando termina el primer tiempo, Roberto Chale, aprovechando que el árbitro le dio la espalda para señalar que había terminado el primer tiempo, le puso un pelotazo en la cabeza al mariscal. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se pusieron? ¡Nos querían comer crudos! Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero Las noticias más importantes del día, cada media hora Cielo algo nublado en la madrugada de Buenos Aires, 23 grados la temperatura Los hackers que pincharon el celular de Marcelo D'Alessandro usaron una clave del gobierno nacional Un juez de la localidad de El Dorado, en Misiones, los identificó e indagará en las próximas horas Habían hackeado, además del móvil del ahora ex ministro de Seguridad y Justicia Porteño los teléfonos de jueces y fiscales que investigaron a Cristina de Kirchner Fuentes de la investigación afirmaron que en la búsqueda de los datos personales de Adelessandro para hacer la maniobra conocida como Sinswap se usó una clave del RENAPER perteneciente a la jefatura de gabinete del gobierno nacional Ahora los investigadores buscan determinar si fue una clave robada o hubo alguna eventual participación de miembros de la administración de Alberto Fernández Rodríguez Simón quedó a un paso de ser extraditado a la Argentina es porque la justicia uruguaya rechazó un pedido del ex operador judicial en el gobierno de Cambiemos que pedía ser considerado refugiado Este fallo es un trámite más en el proceso de extradición que se reclama en nuestro país Tiempo Se indica para hoy miércoles 22 de marzo en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 20 grados la máxima en 25 con cielo parcialmente nublado 23 grados la temperatura 57% la humedad Mitre informa primero Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo En Mitre Muchachos, equipo Brian Dejahuel 288 En mi DNI Llamo por la consigna Que mesa de lujo tengo Messi Maradona Pelé Rivaldo Y para mi gusto El enorme Johan Kakáyf Lo sigo escuchando Saludos Hola, buenas noches Para el programa de Danilo Mi nombre es Daniel Mis últimos tres números de 044 Por la consigna Es Messi Diego Di María Macalister Riquelme Gracias muchachos Muy buen programa Felicitaciones Gracias Buenas noches Me gustaría compartir una mesa Con los jugadores El Rata Ratín Martín Palermo El Loco Gatti Y para mi El más grande de todos Ángel Clemente Roja La cintura mágica Rojitas Muchas gracias Saludos Rafael de Once Hola muchachos Super Mitre Deportivo Los felicito por el programa Los escuché todas las noches Daniel de Tranquilauken Y en esa Estaría sentado Justi Marangoni Y Bochín Para que se le quede Un ladrino en el polaco Un abrazo Gracias Gracias Qué lindo que son los oyentes Qué bárbaro Cómo son cómplices Cómo sienten Comparten ciertas sensaciones Con nosotros La pasión futbolera Qué lindo La verdad que son unos cracks Che ¿Sabes qué me gusta? La variedad de las mesas La variedad de las mesas Te digo Con todos estos nombres Podemos armar un Almorzando con el Cholo Sotire Porque Ya tenemos todas las mesas Mesa grande Mesa grande Sí Almorzando Gustavo Lombardi Gustavo Lombardi Viste Con el polaco Que ahí me compiló Con un carril Lo que fuese Porque ya están las mesas armadas A mí Te digo la verdad ¿Cuál te gustó? Brian tiró un nombre Cómo me hubiese gustado Alguna vez Este Charlar de fútbol Con Johan Cruyff Claro Pua Cómo Inventó todo O sea La escuela holandesa Que viene Por supuesto Previa de la naranja mecánica Pero trasladada Al Barcelona Con Guardiola Ray Jalante Y demás Viene de ahí Cómo me hubiese gustado Hay un video No sé si ustedes lo vieron No sé exactamente En qué momento fue Pero hay un video Que yo vi hace unas semanas De un partido En Europa Donde viene bajando Diego Sí Viene bajando La escalera Y está Craife Y Craife está paradito Y como Diego va mirando La escalera Como Diego técnico Argentina Técnico Argentina Y lo toca del hombro Cosa que a Maradona En Francia Cosa que a Maradona Si había algo Que lo calentaba a Diego Que le toque el hombro Así como ¿Qué haces Diego? ¿Qué te pasa? Se saltaba a Diego Caliente Una de las peores cosas Que le podías hacer Sí, pero No, y le tocó el hombro Y ella da vuelta Y lo ve a Craife Sí, ahí bajó Y se estiran los brazos Y se dan un abrazo ¡Fua! Qué maravilla Bueno, con esos dos Imagínate un asado Con los dos Con Craife Y no viste la de Craife Enseñándole a estoico Craife técnico El Barcelona Estoico referente Diez del Barcelona Porque los hacía entrenar Saltando la cuerda Y Craife quería El ejercicio era Saltar la cuerda Y en algún momento Cruzar los brazos ¿Viste? Como hacen los que saltan bien La cuerda El boxeador No, no Se cayó Y no tendía así Y le hacía ¿Cómo hacía eso? Es muy buena esa bucada No, era un animal Ya vos hablaste de Craife A mí, yo tengo el sueño profesional De entrevistar a un argentino Que no es futbolista ¿A quién? Me encantaría Nunca pude hacerlo A Manu A Manu A Manu A Manu A Manu Encantaría entrevistar a Manu A Manu A Manu Sin tanto calor como acá Pero me acuerdo En el estudio de abajo Está José Gabriel Y vino el Chivo Pavoni Y el Chivo Pavoni Jugador de la Selección Uruguaya Juega el Mundial 74 Para Uruguay Y juegan contra Holanda ellos Pierden 2 a 0 Dice Nunca padecí tanto Como ese partido En mi vida Eran 18 Nosotros queríamos salir Del fondo Y venían 8 tipos A marcarme O sea Y la presión que metían Y el Chivo había jugado ya Con Independiente Frente al Ajax de Holanda Que era la base En el 73 Que era la base De la 72 en realidad La base de la Selección Holandesa Holandesa Después del Mundial De gananjas mecánicas Y dice que Montero Castillo Padre de Paolo Montero Un 5 que tenía Nacional Que te liquidaba La más baja Te la daba acá En la nariz Este Tremendo En las disputas Copa Libertadores Jugando para Nacional Contra Estudiantes O el día Bueno Una figura cumbre En el fútbol uruguayo Durísimo Que vino Independiente De una época Y se lesionó Muy poquito Se lesionó Y se fue rápido O sea Casi que Bueno Y entonces Montero Castillo Este En el Túnel Se para adelante Como capitán Y va a Cruyff Y medio Le tira como un piñazo Viste como Para medretarlo Para sacárselo Y le dice algo Te voy a matar hoy Y Craig Que hablaba español Lo mira Le dice ¿Sabes el baile Que te voy a dar? Dice Y el chivo Que estaba atrás Dice Ah no Este guapo En serio Porque Se le paró de mano Se le paró de mano Y le dijo ¿Sabes el baile Que te voy a dar? Le dijo Que iba contado Por el chivo Pavón Y me acuerdo Y ahí también Habla de la personalidad De este tipo Que es una cosa fascinante Bueno ¿Cómo? ¿Tenés tu mesa Maxi? Y vos lo pones Ackerman Con Rubén Paz Vení ¿Querés? Nuestro productor Estrella Bielsa 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 El Coco Guillermo Vila ¿Pero no era futbolista? No Está bien Pero ese fue tenista Ese jugó al tenis Ah No, no, no Está bien, está bien Está bien Maxi Castaneda ¿Vos veros Querés hacer una mesa? No, no Con cantantes Artistas ¿No querés? Mirá que la oportunidad Bielsa Coco Basile Y Vilas Lindo charla Lo bueno sería Que Bielsa Levante la mirada Ya mira más Ya mira más ¿No? Entre Bielsa Y el Coco Sería una gran charla Una disputa de escuelas Sí, claro Una disputa de escuelas Sí Lo que sería ¿No? Sería interesante Entonarlo un poquito A Marcelo Para que se largue No sé si No, por eso Va a ser difícil Pero para que entre Claro ¿Vos pilón? Ortega Alonso Gallardo Y Ramón Díaz Para mí todo bien River Platense De los cuales con tres Estuvo Gustavo No, no Por eso ¿Cómo era Ortega En los asados? ¿Ora Ortega? Ortega Ramón Díaz Gallardo Tuviste Sí, ¿Quién más? Y el Beto Alonso Bueno, fue con el hijo Claro Claro ¿Cómo era Orteguita En esos encuentros? Era jodón Incha pelota Calladito Era más Calladito No era tan de Extrovertido Era de Comía Y se iba a la habitación Rápido ¿Quién llevaba la voz cantante En ese momento? En ese vestuario El más jodón En la comida No te digo Que tiraba pan ¿Burgos? Claro Sí Un mono no picante Un mono no picante Era un poco insoportable También ¿Picante o divertido? Pará De todo Irmán Iba por todos los estados Pasaba por todos los estados O sea Depresión total Euforia ¿Depresión también? Sí Se metía en la habitación Y fue golpeado ¿No? ¿Qué pasa? No, no, no Y después salía Y después salía Enferronizado El que muy de grande Está No lo conozco antes Hago esa aclaración Muy extrovertido Es el Beto Alonso O sea que hace poco Compartí una despedida De soltero con el Beto No Sí Despedida de soltero Qué personaje Despedida de soltero tranqui Claro O sea Un encuentro Asado Día largo Aparte los sacos Que se ponen Los trajes De colores Y Lo apasiona Cantar Canciones de Sandro No No te puedo creer Es más Tengo el video Sí, sí Dio un show Quiero ver eso Dio un show Mándame después Ese video Te lo muestro a mamá Para mantener la resa ¿Y cómo canta? Se la banca Se la banca Se la banca Y aparte le encanta Pero aparte Se posesiona Mirá Se posesiona Había muchísima gente En la casa Muy, muy amplia Y el Beto ¿Y qué contaba? ¿Pero siempre le gustó? ¿O es algo que...? Siempre le gustó Sandro Siempre le gustó Sandro Siempre le gustó Lo conocía Y empezaba Tío, pero Obsesionado Absoluto Y Lo hacía muy bien Era muy Muy divertido Dentro de De la fiesta Y además El Beto Alonso Descomunal Descomunal Hace un atentrando de Diciembre El año pasado Mirá Despedía soltero Con el Beto Alonso El Beto Alonso Cantando canciones de Sandro Bueno Acá un amigo Hinchado de Boca Me manda por el Por mensaje Román Martín Bambino Bambino Diego Ya está Con esa mesa El Toto Lorenzo Y Enzo Biarzot El entrenador de Italia En el 78 Mirá vos Que Que mesa esterogénea Pero ya con el Bambini Diego Es un escargo El negro bulo Me manda una Pero ninguno futbolista No, no, no No lo puedo nombrar Porque ninguno futbolista No sé qué mesa Bueno Está bien Bien Me gusta No entendí la consigla No entendí la consigla Me gusta más si sumaría al doctor Sócrates El gran ocho de Brasil Sócrates fue El protagonista Personaje Que murió muy joven también Sí Por el consumo de alcohol Pero fue El protagonista De uno de los episodios más Conmovedores de la historia del fútbol Sudamericano Cuando impulsó la democracia corintiana Él fue el encargado Él fue el encargado Con otros jugadores De aquel plantel de Corintian Pero él era el 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 Que encabezaba El establecer Dentro del club Parámetros Totalmente distintos A lo que son los clubes habitualmente Ellos decidían Ellos decidían La política de fútbol Del entrenador Los salarios Tipo cooperativa Lo que se llamó La democracia corintiana Ellos los jugadores Asumieron ese rol Y lo desarrollaron Durante un tiempo Porque después no lo dejaron O sea Lo liquidaron A todos Pero Claro Ganaron Era un tiempo De la dictadura Entonces ellos Instalaron En Brasil Ganaron Perder Pero En democracia Y fue No solamente Para los dirigentes del club Sino para la dictadura Brasileña Fue Una Construcción Que nunca se había dado La verdad Y fíjate que ese lema Con la palabra democracia En una dictadura Ya es fuerte Por supuesto Ganar o perder Pero siempre en democracia Y ellos Dividían la guita Como una cooperativa Ganaban lo mismo Tomaban decisiones Respecto a inversiones Que quería hacer el club Respecto de los futbolistas No, no De avanzada Sócrates Que además jugaba Como los dioses Con la vincha Yo creo que fue Una de las grandes Media O sea Línea de volante De la historia del fútbol Sócrates Falcao Toninho Cerezo Sico Que lo padecimos En el 82 En el mundial del 82 Cuando la verdad Que le ganó Bárbaro Brasil Por momentos Una milonga Tremendo Me encantó esta consigna Y me gustaría proponer Con la producción Una para mañana Para pasado Como no Como no Que es Y mañana pasado Si algún día la hacemos Si no te lo digo Tomando un café después Si vos pudieras elegir ¿Quién ser? ¿No sea así? Ah ¿Qué jugador ser? No No, no, no No se puede ser jugador A ver Porque si yo pudiera elegir No sería el jugador Que la mayoría creería Que elegiría ser Yo sería Ronaldo Algo parecido tengo Algo parecido tengo Ahora Ahora Hicieron tres goles Hicieron tres goles Hicieron tres goles los dos Hicieron tres goles los dos Y se llevaron la pelota No, pero Yo lo que hablo es Tal vez Sabes que sos hermoso Te quiero Pero sabes la vida que tuvo Ronaldo Esto es la de George Vest ¿No? El 75% de mi dinero Lo gasté en mujeres y alcohol Y el resto lo malgasté No, pero Yo si tuviera que elegir Si pudiera elegir No si tuviera No elegiría ser ese jugador Bueno Está bien Te lo puedo decir ahora Después hacemos la cocina ¿No? Dale Si yo tuviera que elegir Hoy ¿Qué elegiría la mayoría? Ser Messi Yo elegiría ser el papá de Messi ¿El papá de Messi? ¿Por qué? ¿Por qué? Manejarlo mal No, no, no Pasa por la cuestión Tan económica Para mí no hay mayor satisfacción Que tener el hijo Que tu hijo llegue a lo más alto Que se pueda proponer Incluso más que vos Mirá al padre Poder disfrutar De que Eso le suceda a tu hijo Para mí es mucho más grande Mucho más fuerte Que te suceda a vos Yo imaginé muchas veces ¿Sabes lo que hay que hacer para el padre Entrar a una cancha? Y que Todo el estadio Los basiones Ir a un lugar Y que todo el mundo Quiera sacarse una foto con él Eso Para mí es mucho más fuerte Que le pase a tu hijo Que te pase a vos Que va Es lo que te pasa Cuando vas a ver a Jorge Ñubri El orgullo Totalmente A tu hijo En el futsal Yo me quedé difónico Ahorita de un gol Cuando tenía 8 años Casi no salgo al aire ese día Pegué un grito Y estamos jugando Primero contra segundo Aseguramos primer puesto Claro Pelota atrás Me dijo Tampoco hacía tantos goles ¿No? El hijo Y pase atrás Surdazo Y la clavó Metí un grito de gol A las 2 de la tarde Eran las 10 de la noche Y casi no salgo al aire Hacía un programa en Fox Pero dejé la garganta La vida Ganamos los 0 Aseguramos campeonato No nos salgo por intereses Bueno Vamos a River Pirón Vamos al millo ¿Cómo fue el día de River? River que entrenó por la tarde Que tiene algunas ausencias Que tienen que ver con la fecha FIFA Hacenle 4 o 5 preguntas Alguna crítica Hacenle 4 o 5 preguntas Alguna crítica de hoy Pero pelá Deja que desarrolle No juega rondón Deja que desarrolle Deja Ah eso ya le dijimos Chola Vos sos de los que crees Que tiene que jugar rondón No yo creo que tiene Juan Beltrán Y es el 9 titular Lo dije hace 3 fechas Pero dale El tema es cuando Tiene que meter otro 9 Vos metes A rondón o metes a Borja Entra con mucho vaca No pero En la realidad Después quiero hacer 5 preguntas al pilón Pacini Pacini te diría Pacini me diría Que tiene que jugar Borja eh Porque ayer lo dijimos Los dos eh Antes que rondón Sabes que entras en toda ¿No? En toda Muchachos Rondón hoy parece que juega Porque es el amigo del técnico Sabes que sos divino Está bien Pero yo digo lo que pienso Y lo que siento Él ha partido Con una de 20 Una de 20 Mira cuando yo River está puntero Y te estoy diciendo Que el técnico Para mí pone al amigo Sobre el que está mejor Solamente vos Es verdad Solamente vos Escuchame Cuando yo tenga Este El talento necesario Para escribir el guion De una serie El primero que contacto Es a vos Entras en todo Es un personaje Qué lindo Bueno ¿Qué más? Armani Rojas Díaz Y Rondón Están con las distintas selecciones No van a jugar el partido amistoso Que le va a servir En este caso A Demichelli Para poner Aquellos jugadores Que no vienen jugando Que no vienen sumando minutos Bueno Esos partidos Que a veces Te permiten Después ganarte un lugar Dentro del equipo Le pasó A Beltrán Estás hablando El sábado de la noche El sábado de la noche A las 20 horas Va a estar jugando En Salta Frente a la Universidad de Chile Si bien es muy prematuro Hay que esperar Hay que ver si se recupera Simón Por ejemplo Para ese partido Pero la idea es esa Que aquel partido Aquel equipo que jugó Con Racing de Córdoba Bueno Un equipo similar Llegue a jugar este partido ¿Por qué es este amistoso pirón? Son compromisos Que tiene River En realidad Con Disney Le paga la pretemporada A River A lo largo Cuando va María Se me había escapado Bueno Entonces River Tiene firmada Una cantidad de partidos Con la empresa Y uno de los partidos Que va a jugar Es este Justamente Con la Universidad de Chile Centurión Herrera Maidana Ya hace rato No juega Una buena oportunidad Creen en el cuerpo técnico Para ver Cómo está Mamana Ajá Si está para jugar De arranque Si está para jugar 90 minutos Va a ser una posibilidad Para él Elías Gómez Probarían un volante central Que habitualmente No juega en esa posición Más allá de que ya Pusieron a Palave Chino Pero también está pensando En Castro Ponce Bueno Para esa posibilidad Teniendo en cuenta Que hoy River Tiene a Enzo Pérez Sí, sí, sí En ese puesto Más allá de que Con Racing de Córdoba Jugó Aliendro Bien Decía Lo de Simona Hay que ver Si se recupera O está con Con un problema Que hoy por lo menos Lo deja al margen Al parecer De este partido Veremos si Simón Que tiene una tendinitis En el adductor izquierdo Puede llegar a estar Hoy volvió a entrenar En forma diferenciada Para vecinos Alfonso Solari Borja Para algunos jugadores Es un partido importante Más allá De ser un partido amistoso Solari no está jugando Perdió lugar Perdió lugar Arrancó de ser titular A no jugar Si no juega Simón Seguramente va a jugar Barco Sí El último partido Fue titular Pero que ese O esto es de la cruz Bueno Barco el otro día Fue tal vez El más Flojo El más flojo de todos Fue un partido Para que muchos jugadores River se consoliden El otro día Fundamentalmente El primer tiempo Donde Sarmiento Fue muy pasivo Bueno lo decíamos Ayer con Fernando Muy pasivo Casi un partener ¿Sabes para quién Va a ser importante Y River en partido River agarró Ritmo agarró Yo la verdad Que lo vi Imagina River Este Viste Decidido Decidido Con la actitud Totalmente Asociándose Muchas asociaciones Para Matías Suárez Va a ser un partido Importante el sábado Va a jugar minutos También Va a ser un fenómeno De futbolista Y un gran pibe Lo marcábamos En la transmisión También Fue una gran noticia Para River Lo más importante Es que le volvió Suárez Además de la victoria A la de Michele Se habían pedido 10 partidos Para que lo evalúen ¿No? Sí Ya están los 10 ¿Y cómo es la evaluación? Positiva Obviamente Bueno Cambiando también Algunas de las ideas Con las que él arrancó Está muy bien Eso habla de Dino Terco Obviamente Y lo venimos contando Y lo venimos diciendo Más allá de que el otro día Terminó No, está bien No es un trabajo De defensa Después del partido Con Arsenal Dijimos La charla que había tenido Con Pinola En esa En esa le doy la razón Al negro Bulo Que no a esa Se debe estar Queriendo meter En el celular Para Porque vos Lo castigás Y ahora te subís No, no estoy subiendo Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron que ayer Como loco Y ahora te subís La evaluación positiva Me dijeron que ayer Llegó un mensaje Me dijeron que ayer Llegó un mensaje Que le trasladó El negro Bulo A ese señor Filippini No sé Será cierto O no ¿Qué mensaje? Para que me estoy Encontrando ahora Tiralo igual Es cierto Ahí está Es cierto Que ayer Llegó un mensaje Dirigido a vos Y que decía Si te querés subir El lugar Me ofreció Que me suba Pero yo no me tengo Que subir a ningún lado Está muy bien Ni arriba A Bulo le gusta Ese jugueteo Ni arriba Ni abajo A la michoneta Cuando juega bien Cuando juega mal Juega mal A la michoneta Periodismo le dicen Y ahí pasa Y bueno Yo te digo Como pasa Para el negro Le gusta subir Se dijo la michoneta A ver Ayer hacíamos un repaso Del equipo River campeón 2021 De Gallardo A este que hoy Está jugando Y hay cuestiones Que son similares Y que está bien Que Hayas ¿Voy a decir Que se lo armó Gallardo Que todo el 20 El 20-21 jugó mal? No No entendí El 20-22 jugó mal El 20-21 fue campeón Pero el 20-22 Con 6 refuerzos Jugó mal El equipo de Gallardo No es seguro Jugó muy mal No, pero te superás Día a día No, no Pero pará Cholo En el sistema En el sistema Que lo fue cambiando Terminó jugando Con 5 volantes Los últimos 2 partidos Está bien Los volantes Pero el 20-21 ¿Cómo jugaba El 20-21 de River? No sea malo En ese 20-21 Jugaba Roleiser Y Angileri Que después fueron colgados Antes o después Angileri Sí No, lo dos Porque estaba Roleiser En el equipo Jugaba Enzo Fernández Que ya no está más Que ya no está más No Jugaba Julián Álvarez Pero no es que todos los equipos Que tengan 5 volantes Son parecidos Gallardo El equipo campeón A ver Una rareza Yo creí Mirá Nosotros hicimos una encuesta Esa votación En el arranque del torneo En ESPN Candidato River Argumentalo Es el equipo campeón Y trae 5 refuerzos Para mí Desfilaba Jugó tan mal El más terrenal De los equipos De Gallardo El mejor entrador Más preponderante De la historia De River Que en el entretiempo A mitad de año Trajo 3 refuerzos más Y siguió jugando Flojo Marcelo Entonces me parece Que asociar ahora Este equipo de Michele A aquel de Gallardo Es un tanto No, no, no No te emociones Yo asocio A algunas cuestiones Como tú El equipo de 5 volantes Son los de Gallardo No, pero la manera De pararse Y la manera De rodear Al delantero Que tiene Por lo menos Parecido Me parece Que no superó A Gallardo Michele Es lógico Es el ciclo más Que no es la historia Viste cuando le ves Similitudes No, vas a acordar A la novia Cuando no superaste A alguien Ah, superaste Hablado otra cosa Terminemos con eso Porque Terminemos con eso Porque así como No había que comparar A Michele Y con Gallardo De Michele Y tienen su propio camino Porque era tirarle Una mochila Demasiado pesada Y tampoco Ya juega mejor Ahora porque No, no Pare, pare Muchocho Bueno, no Para, para Cambió su idea inicial De Michele Y la cambió Y la cambió Varias veces La cambió Creo Defecto o virtud No, no Virtud No, no Virtud Creo que ahora Me da la sensación Después por supuesto Vos vas retocando En función de Gustavo No tiene que tocar No tiene que tocar nada Porque viste que se tienta Le gusta esta cosita De tocar Pero eso es otra cosa Que cambio me parece Pero mirar tanto Al rival Y empezó a mirarse A sí mismo Y Bueno, hay un rival Que se está perfilando Gustavo Bueno, el único que cambió Fue por obligación Que fue de la Cruz Porque no estaba Bien, obvio Pero yo creo que no cambiaba nada Eso está bien Creo que lo de Barco Está en observación Pero Aliendo se va en un lugar Enzo Pérez y Hablar Paradela, Nacho Paradela está muy bien Beltrán está muy bien No, yo creo que hoy la duda Hasta que esté de la Cruz Es o Barco o Borja Bueno Un media punta Medio volante Medio delantero como Barco O definitivamente otro delantero Enzo Díaz de 3 Casco de 4 ¿Y si? Porque, bueno González Pérez Me parece que también Se ha aceptado Se ha firmado Aliendo al lado de Enzo Pérez No hay mucho Yo creo que Palavecino Esto que decía Pilon Entró bien otro día Que en estos partidos Este partido Puede ser alguien Que sume puntos Para en algún momento Ser titular Si baja Aliendro Ponele Palavecino entró muy bien Sí, aparte Palavecino Muy bueno El tema es que es muy Pero ¿sabes por qué? Creo que alguna vez me lo dijeron No es una apreciación personal Depende mucho de su cabeza Sí Como muchos futbolistas Muy emocional Pero es muy emocional Entonces encontrar esa estabilidad Sí Y entonces Viste que el otro día Cuando hizo el gol Después empezó Mirá por un lado Y jugaba para el otro Empezó a ganar en confianza La confianza Le hubiera el talento Tiene una técnica Si consigue Estar Conseguir estabilidad Justamente emocional Es un refuerzo importante Muy bueno Sí Muy bueno Y ahora Por supuesto Yo igual creo que El gran hallazgo De De Michele Que lo sostuvo Y ahí juega mi subjetividad Obviamente Es Paradela Sí Fue el primero Paradela es el gran hallazgo Pero además Porque Paradela se iba Y nadie lo cuestionaba No Nadie cuestionaba Eso se vio Se vio el otro día Frenó la salida A Racing Porque se iba a ir a Racing Paradela Esto es real Bueno independiente Estaba ahí medio coqueteando Sí Bueno En algún momento Sobre todo Racing Que lo buscó Que hablaron con los dirigentes De River Paradela primero Él mismo quería quedarse En River Y tener una revancha Y el técnico Le dijo Quiero verte la pretemporada A partir de la pretemporada Quiero evaluar Si estás o no ¿Sabés que se generó Algo muy piola? Hay una Química con Nacho Yo veo que ahí Se buscan ¿Viste? Tanta de química Que de lejos Parecen el mismo No, no Se paró No, no Bueno Es verdad Que van por lugares Pero Nacho ahora Volvió a jugar de 8 Más de 8 No tanto de 10 Y es como que se buscan ¿Viste? Paradela lo busca Nacho también A veces el primer pase El uno con el otro Hay una sociedad Que se armó Por lo menos me pareció Verla el otro día Sí, en algún momento Los buenos jugadores Viste Se buscan No, no ¿A qué no van a poder jugar? ¿Cómo no van a poder jugar juntos? No, paradela de win derecho Como está jugando Con mucha movilidad Y Nacho con esa movilidad Que ahora va por Por todos lados Por derecha, por izquierda Aparece por todos lados Igual, viste A mí lo que me En este caso de Michele Que se dan otros entrenadores Vienen con una idea Esto que hablábamos ¿No? De acomodar Y a veces Vos venís con una idea Vos querés cambiar Y el árbol ya Salió para un lado Viste Y los jugadores Y a veces los clubes Con su identidad Que es algo que parece así Intangible Viste Pero que está Sí Te acomodan Y vos te tenés que resignar A decir Bueno Estos van para allá Me llevan para ese lado Y está bien Bueno Pero lo bueno Que él escuchó a Pinola Que escuchó a Poro Tolux Y que cambió Y que cambió tiempo Y lo hizo para bien Él lo dijo Y también los jugadores ¿Eh? Sí Que me pedían Que nos doy mejor A Enzo Pérez Después con Lanús Con Lanús No fue el mejor partido Está bien Pero consiguió ese día Una victoria que fue importante Que le permitió ir tranquilo A jugar con Racing de Córdoba Y de ahí más Arrancó Pola Arrancó el equipo Sí Le apareció el equipo ¿Eh? Fluyó Y de las declaraciones Que quizás Nosotros criticamos duramente En aquel momento Él después también las corrigió Porque él después En el partido con Racing De Córdoba Por la Copa Argentina Él salió a pedir disculpas Por una equivocación No Pero también creo que tiene que ver Con alguien que se está adaptando Que se está acomodando A un país Al que no estaba acostumbrado Tal cual Sí Y a veces se pasa un poquito De vuelta Otra día Lo de la máquina Era evidente No, claro Era Es como que Entre su fanatismo Por River El que lo coachea Me parece que a veces Era un mensaje Demasiado culoso ¿Pero dijo la máquina Por la máquina? No, creo que al final no Creo que es ser Ser una máquina Y no la máquina Claro Entonces ahora No fue por la máquina Por eso No fue ser una máquina No la máquina de River Ahora Pero tampoco hables de la máquina Porque la máquina Y después no te aparece Y la que hacemos con la máquina Pero además Vos venís O sea Jugando más o menos Mejorás Claro Entonces te ponés la vara Que no alcanza con ganar Tenés jugar bien Bueno parte del espíritu del hincha El hincha más grande de River Te lo reconoce Ganás otro partido más Ya la máquina Es como que Tranquilo Disfruta un poquito Claro No te pongas la vara tan alta Todo el tiempo Nadie te pide tanto Claro Es esa Tranquilo maestro No te piden tanto Que él debe soltarse Que él debe ser más él Porque para mí Viste esto de la frase De seguir creyendo O en mi casa se habla El idioma River Platense Bueno eso Es parte de un discurso Prefabricado Bueno Digo Lo tienen que dejar ser Más él Bueno pero el seguir creyendo Estuvo bien Entendés Porque era una forma De levantar la vara Y de no menospreciar En lo más mínimo Gallardo Esa fue una frase Eligida inteligentemente Ahora Cuando hablas De la tragedia que vende Y salgo acá Porque la verdad Que está bueno Como Juan River No como declara Pero entramos En este lugar La tragedia que vende Claro por lo de Para vecinos Y la lesión Sabía lesionó un jugador Que era hasta el parte médico Y no creo que el club Quiera vender una tragedia El aire acondicionado El dentista para los representantes Eso tiene que armar el club Entendés El Se empezate a poner la vara Con el que no alcanza Con ganar Cuando vos estás construyendo Poder a partir de ganar El otro día Lo de la máquina Es innecesario Sí Pero la verdad que Igual al lado de otros técnicos Da gusto escucharlo No, no, no Habla de fútbol Hay otro que Habla de fútbol Lleva subtitulado Que habla en español Sí, sí Hay técnicos Que les cuesta articular Un par de frases Bueno Pero No dejan nada algunos El equipo apareció Más allá de la propia idea original Y todo el tiempo Apareció Y más allá que a Pilon No le gustaba mucho Todo el tiempo se vio la búsqueda Apareció Y que no toque nada No toque nada, maestro No toca Super Mitre Deportivo En Mitre